a mi va a ir ahi y menos mal me quete yo pensé que... viene aqui, por donde esta mi amigo bueno aqui iniciamos otro video desde que venimos bajando la calle de los planes bueno esta es la calle que va hacia el aerosuerto esta no, esta calle va para el centro de san salvador y con precaución porque vamos en un turno bueno hoy es... hoy es jueves 2 de noviembre del 2017 bueno esta es la calle, esta que esta aqui es la calle del aerosuerto y con precaución va pues, gracias usted va a ir a la constitución? si bueno esta es la calle, la carretera del aerosuerto estamos a la altura del desvillo de los planes hacia el centro de san salvador hoy es que agarraremos la calle como es conocida del resto no vale aqui como precaución porque esta calle es peligrosa bueno aqui el tráfico es por como hoy la mayoría de personas estan explorando entonces aqui estan... todos los vehículos han dejado aqui estacionados bueno asi es el ambiente hoy 2 de noviembre en el dia de los fieles difuntos o dia de muertos como dicen en México bueno aqui las personas que vienen a explorar a jardines del recuerdo este es el tráfico que hay a esta hora ahorita son las 1 de la tarde vean esta zona de parqueo pero... como el cementerio es parqueo de 10 pequeños pero esto es que a las personas les toca dejar aqui los vehiculos pero esto es que a las personas les toca dejar aqui los vehiculos bueno esta es la entrada principal a las jardines del recuerdo que estan ubicadas en calle a carretera al aeropuerto y aqui el tráfico en esta zona la gran cola de vehiculos que vienen a enflorar bueno mejor dicho las personas los vehiculos no esta es una carretera algo peligrosa porque aqui los carros agarran velocidades exageradas bueno y esta cola de vehiculos llega hasta los trabajos que estan realizando los del fobial en el rancho navarra como pueden observar en el lado izquierdo estan la mayoría de vehiculos y siguen llegando todavía mas personas y siguen llegando todavía mas personas vean aqui una comunidad hasta un autobus tambien vean bueno esta es carretera al aeropuerto veamos para la altura del rancho navarra bueno vamos a pausar un ratito bueno seguimos aqui a la altura del rancho navarra como es conocido aqui esta zona vamos en subida bueno aqui esta zona esta siendo intervenida por el fobial ya que van a hacer van a agilizar el tráfico van a hacer unos tuneles bueno y continuamos desde la carretera al aeropuerto estamos siempre a la altura del rancho navarra aqui los vendedores ofreciendo flores a los automovilistas bueno y aqui es donde empiezan los trabajos del fobial bueno aqui donde estan los trabajos del fobial aqui esta metiendo maquinaria pesada quizas para ampliar mas los carriles bueno venimos una subida bien inclinada bien pesada estamos a la altura del rancho navarra bueno si se mira al fondo mira los furgones mira los furgones bueno este es el cabello que va hacia hacia la cima bueno aqui unas palmeras llenas de cocos llenas de cocos bueno esta calle que es la que conecta con el centro de San Salvador bueno aqui estan ahorita los trabajos aqui y 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 ¿Allá viene? ¿Allá viene? ¿Allá viene? ¿No está acá? Sí Bueno y este es el tráfico que se forma aquí No se todo es por los trabajos que están realizando aquí En el Juvial, estamos en la gasolinera Puma, tal vez no lo regañan por andar grabando aquí Bueno y así es Aquí Al fondo se nota San Salvador Aquí una Al fondo el volcán de San Salvador Aquí una colonia Bueno, casi finalizando este video, gracias por verlo Suscribanse al canal, compártanlo en sus redes sociales Bueno, con el tráfico y el Rancho Navarra Les pedimos Será hasta el próximo video, gracias por verlo Suscribanse al canal Y cuando te suscribas denle like y compartan nuestras redes sociales Como siempre les digo que será hasta el próximo video Gracias 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 Gracias